¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Gloria y esto es Burgundy Shot. El día de hoy es un video súper especial y que además está en mega tendencia porque vamos a estar tratando o más bien copiando el tutorial de Pau Tips. Espero que estén exageradamente bien, yo como siempre muy feliz. Si aún no se han suscrito, por favor suscríbase allí en el botoncito rojo parecido al videito que está apareciendo en este momento y denle por supuesto clic a la campanita de notificaciones. Bueno, este video se ha vuelto tendencia, muchísimas personas lo están haciendo pero vi que no tantas habían intentado imitar el tutorial de Pau Tips. Aparte como que ella es una profesional pero siento que hace ver en sus tutoriales que son muy sencillos de hacer, o sea como que lo hace muy natural sin tanta técnica. Estuve revisando los tutoriales de Niki Tutorials y de otras youtubers que también quería imitar pero la verdad el 90% de los productos que tenían no los tenía yo no porque los de Paula los tenga porque tampoco sino porque estas otras youtubers utilizan que el aceite farsay que las gotas en la nariz para evitar el brillo que el rellenador de poros para el mentón y no, o sea nada de eso la verdad no sé qué tantas personas en el mundo compren estos productos y la verdad es que me pareció interesante recrear el tutorial de Paula no con los mismos productos porque no tengo los mismos pero creo que el 90% de las chicas que vemos videos utilizamos simplemente la inspiración en los videos utilizamos también la técnica que nos enseñan pero lo recreamos con nuestros propios productos así que este fue el resultado final si ustedes quieren saber cómo fue que imité este tutorial y qué tal quedó pues quédense viendo. Bueno y Paula empieza con un primer como de esos de silicona que son como para matificar yo no tengo ninguno de esos pero voy a utilizar un primer así en spray simplemente como también para controlar la grasita de mi piel aunque yo no voy a salir a ningún lado ahorita Pau está haciendo sus cejas con una pomada que se llama Cabral de Benefit yo voy a estar utilizando esta de Mireli que saben que me gusta un montón y ella dice que le gusta definir las cejas más gruesitas de lo normal y es lo que yo también normalmente hago después Paula está tomando un corrector en crema para hacer todos los bordes de sus cejas y perfilarlas perfectamente y al mismo tiempo empieza a difuminarlo y a bajarlo hacia el párpado para que esto le sirva de base y de primer aquí me cuesta un poco de trabajo porque siento que con el dedo podría difuminar este producto en crema mejor pero Paula casi que nunca utiliza sus dedos Paula selló las cejas con un producto que te da como textura yo no tengo nada así entonces voy a utilizar sombrita y algo así quedaron las cejas tipo Pau Tips el siguiente paso es poner polvo compacto en todo el párpado como para sellar ese corrector que se puso al principio dice Paula que empezó a probar este truco hace poco y le funciona muy bien así que vamos a ver qué tal ahora sí para empezar los ojos dice ella que va a empezar con un tono claro con reflejos para iluminar la parte de acá y también del lagrimal entonces yo voy a tomar de esta paleta de Morphe este color blanco con destello es muy raro porque yo no haría la iluminación del lagrimal sino hasta terminar todo el maquillaje sobre todo porque me gusta mucho corregir mi ojera y aquí obviamente todavía no la tengo corregida entonces es extraño hacer esto así ahora Paula tomó un tono como café con trasfondo rojizo para marcarse muy bien la V externa yo voy a estar utilizando todas estas sombras de la paleta de Morphe y voy a estar tomando este tono que es como ladrilludo bueno después de esto Paula dice que utiliza un marrón chocolate solamente en la esquina externa para intensificar el look bueno después de esto Paula es el delineado de gato tan famoso de Paula lo hace con un plumón yo nunca lo hago con plumón porque me siento incapaz literal así que todo sea por imitar su tutorial en este punto Paula decidió intensificar muchísimo más con el color café chocolate la parte de la V externa entonces vamos a hacer eso ahorita Paula con una tallita de desmaquillante está limpiando todo este exceso y de hecho esto creo que hasta me va a servir para perfilar un poquito más el delineado que me había quedado como gruesito por lo que no estoy acostumbrada a utilizar este plumón después de esto Paula va a poner las piscinas postizas así que voy a hacer exactamente eso mismo fuera de cámara porque frente a la cámara me queda muy complicado listo amigos ya regresé me puse unas wishpiece de Ardell porque Paula siempre enfatiza mucho en que el ojo se le vea como muy agatado muy cargado en la parte externa entonces estas piscinas son perfectas porque son más delgaditas en el centro y se van abriendo conforme van llegando a la punta entonces bueno y ahorita voy a poner mi base que ella la pone en la Kabuki y la voy a poner directamente sobre mi piel cubriendo todas las imperfecciones ella incluye los labios dice que para hacer una base para el labial ahorita estoy poniendo corrector en mis ojeras como lo está haciendo Paula aunque ella está poniendo un tono mucho más claro algo muy gracioso es que ella deja el corrector allí no lo difumina al toque sino que empieza a hacer las correcciones oscuras yo jamás hago correcciones oscuras con crema porque la verdad no me gusta pero bueno vamos a hacerlo una de las razones por las cuales no me gusta utilizar correctores en crema en el contorno es porque me parece que quedan parchudos son más difíciles de difuminar obviamente hay que tener muy buena técnica para lograrlo pero casi siempre siento que se me tira en la base ella utiliza una brocha para el corrector la verdad yo prefiero hacer esto con mi dedo porque siento que tengo más control pero ay dios mío siento que incluso quedan como las cerdas marcadas pero bueno paula después de esto hace el famosísimo baking yo detesto hacerlo ella tiene una piel muy joven es una niña y yo tengo muchas líneas de expresión en la partecita de abajo de mis ojos bueno y mientras se hace el baking aquí paula lo que hizo fue tomar un bronzer y hacerse como que la marcación del contorno que ya puso en crema ahorita lo que hizo paula fue poner un highlight o un iluminador en crema pero yo no tengo ninguno alguien que me regale de cumpleaños miren que ya va a ser mi cumpleaños el 12 de marzo que me quiere regalar un iluminador en crema por favor ya pone el iluminador antes que el rubor lo que me parece muy gracioso pero me parece interesante voy a ver que tal queda para terminar los ojos paula puso en la línea del agua un color blanco yo voy a poner un color beige para finalizar paula puso un labial rosadito entonces yo también voy a hacerlo nada chicos y este fue todo el tutorial de verdad a mí me encantó el resultado final de verdad que me parece que sí me quedaron los ojos así bien agatados como los de paula pues espero haber dado al menos un poquitico la talla déjenmelo ustedes en los comentarios si creen que el resultado final sí quedó al menos un poquitico de parecido muchísimas gracias por ver no se los olviden de seguirme por mi instagram y nos vemos en el próximo video chao